Como saben, nuestro tema es la implementación de la norma LADM y voy a tratar de ser breve, pero para explicarlo en el nivel sencillo. Esto es una realidad en nuestro territorio, es una parcela que tiene una torre de telefonía en duda propiedad de la institución cúspide. La persona que tiene esa redio tiene la obligación de mantener esa carretera y una responsabilidad sobre ello. Aparte de eso, la parcela queda partida en dos mitades y el dueño ha pedido que va a vivir en un apartamento de dos niveles abajo de la carretera porque quiere aprovechar los ruidos que provoca el tráfico y quiere asegurarse que están pasando personas por arriba y ha decidido que eso se remodele en catástrofe tres dimensiones y como no ha podido que sea en 2.5D, y todavía este pedazo se lo ha puesto en el testamento a su hijo y va a hacer posible su acreditación a su hijo una vez que su hijo tenga los cinco parones. Es un ejemplo. Pero esa es la realidad. Desde el punto de vista informático es este mismo modelo. Entonces, el LADM es un estándar que fue construido, como lo dijeron a la ponencia ayer, por la FIB, que movió personas a decir, hagamos una forma de representar la administración de la Tierra de una manera uniforme, estandarizada, porque en cada país existen perversiones a este nivel y es muy fácil a nivel de registro, porque eso es una cosa que ya está en ley. Modélelo a nivel de catástrofe y vamos a tener un problema muy serio para poder hacer una representación de este tipo de cosas. Entonces, de esa manera, el LADM lo que busca es, si yo voy a contratar una empresa privada para que haga un sistema de administración de tierras, quiero tener un marco referencial y, por lo tanto, esta es una forma de decirle a la empresa que me cumples con el estándar de LADM. Entonces, de manera general, lo que hemos visto antes es, claro, entender esto desde el punto de vista de los geomáticos suele ser un poco difícil, porque todavía hay una barrera de los geomáticos a creer que esta cosa es de informáticos. Una de las declaraciones de Catástrofe 2014 dice, el Catástrofe futuro se va a dejar de hablar de premios y de parcelas y de mapas y se va a hablar de modernos. Un reto de los geomáticos y de los abogados es aprender a entender modernos. Explicado de manera rápida, esto es el punto real, el LADM busca cómo representar estos elementos, está construido el lenguaje UML, el que vemos antes es UML, esto es una aplicación conceptual, y por lo tanto lo que busca es cuáles son las clases importantes en la administración de la tierra, porque en el mundo entero la administración de la tierra es igual y es tan antigua como lo es nuestra literatura religiosa. En el huerto de Lerén estaba Adán y Eva, tenían un derecho sobre un territorio al 50% de derecho, tenían una área protegida que no podían tocar, y si nos tocaban tenían una restricción y una obligación de ser expropiados dentro de fuera del huerto. En cierta forma, la administración de la tierra es representada la relación de derechos que hay entre las personas y la propiedad, por lo tanto, este mundo real se representa en el LADM en cuatro clases, cinco clases principales. Esta es lo que nosotros conocemos como partes interesadas, y se llama L.A. Party, luego está B.A. y que es la representación del objeto de propiedad, sea este un bien material o inmaterial, puede ser incluso una propiedad mueble, una propiedad inmueble, una propiedad intelectual, y luego la relación R-R-R, que es R de Rights, R de restricciones y responsabilidades, que es qué relación hay entre esta persona y el objeto de tenencia. Y eso, el estándar, lo que buscaron los constructores de eso fue ir a todo el mundo, bueno, a muchos países, y encontrarse cuáles eran las diferentes cosas que sucedían en las relaciones de tenencia. Estuvieron en algunos países africanos, vinieron a Latinoamérica, estuvieron con el mundo perfecto del centro de Europa, y todos ellos construyeron una forma de definir este estándar que debía ser aplicable a cualquier modelo de administración en tierras. Luego, está lo que le llamamos unidad espacial, que eso es la representación de este objeto, de modo que un registro de propiedad puede funcionar sin estar vinculado al catástrofe. Y eso es la razón por la cual la unidad espacial realmente está separada, porque ese escenario de conflicto de catástrofe y registro es un paso que ocupa ya esta alternativa. Luego está la parte que se llama clases topográficas, que eso es la unidad espacial, yo puedo tenerla como una ficha catastral sin mapa, pero puedo llevarla a otro nivel y ya tenerlo como mapa, y aún más complejo tenerlo como puntos, y como lines, paint screen, y más complicaciones como catástrofe, 2D, 2.5D o 3D. Y por último está la clase que se llama source, que es la fuente documental. Vean que este modelo no busca cambiar la forma de hacer catástrofe o de registro de administración en tierras en un país, es aplicable a cualquier país, por lo tanto, lo que busca es estandarizar la forma como las herramientas informáticas, para llamarlo, y cómo vamos a hacer interoperabilidad entre estos objetos, porque esta parte, la R de Derecho solamente es el derecho privado entre un objeto y la persona, pero las responsabilidades y restricciones son qué efecta mi parcela, por ejemplo, una área protegida, que me restringe el uso, el dominio o la ocupación sobre mi tierra, una zona de sujeta inundación, esas son R de responsabilidades y R de restricciones. Entonces, ese es montado sobre el modelo UML que antes hemos visto y por lo tanto, modelar este mundo real hacia el mundo imaginario, el estándar lo que busca es equilibrar esa balanza entre la oferta tecnológica que hay, por el parte de los desarrolladores de software, te vendo bases de datos espaciales, te vendo conectividad, te vendo software, te vendo hardware, y luego la demanda que hay de servicios por parte del público en aspectos de gobierno en línea, transacciones más eficientes. Por último, el modelo facilita la interoperabilidad, de modo que no deberíamos ya tenerle miedo a eso, porque eso es el mismo modelo de ADM, nada más construido en lenguaje UML, que por cierto hay que ir hacia allá, el informático de administración de tierras, o el geomático, o el abogado que le tenga miedo a entender los modelos, se va a tener un reto complicado en los próximos años. El modelo de ADM busca que la institución de registro, catástrico, ortografía, cumpla sus principales funciones, que son mantener actualizada la información relativa a las personas que habitan el territorio y esos derechos, y proveer al público e instituciones esta información. Esas son las razones principales del catástro, del registro, de la ITE, de las instituciones que manejan la información territorial. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero, todos los objetos de la realidad tienen que describirse como modelos, eso era catástrofe 2014, ayer hablamos, se habló mucho de eso, y lo que busca es que cada uno de estos objetos se modele. Esta es la casita, esta es la torre de atención representada por un punto, esta es la servidumbre que afecta el terreno, esta es la parcela, esta área protegida y área de bosque, el río, y luego la zona... Se modela todo eso, todos los modelos constituyen elementos dentro del nodo de administración de tierras, y obviamente cada uno de ellos es parte de esa infraestructura. ¿Qué más? El modelo núcleo es el modelo de intercambio, tal que hay al menos cuatro elementos de ese núcleo que deben ser los mismos, porque en el catástrofe miran personas, y son las mismas que mira el registro, y son las mismas que mira cartografía. El territorio solo hay uno, nada más que el municipio tiene una parcela, el galario forestal tiene otra parcela, el catástrofe nacional tiene otra parcela, pero vaya al territorio solo hay una parcela, y lo que busca es que los diferentes sistemas de gestión territorial compartan, mediante la ITE, ese núcleo en al menos cuatro elementos que corresponden a la parte de administración de tierra, y esto sería como restitución al tema de formalización, el ICAC, y es una forma de plantearlo. Mientras eso no sucede, se entiende que la infraestructura de datos espaciales son capas, y eso no es cierto. La infraestructura de datos espaciales realmente deben ser objetos territoriales. Si esto no sucede, entonces las instituciones no comparten la información, o los usuarios deben andar buscando información por cada lugar, o en el caso extremo se duplican los esfuerzos, pero finalmente no se sabe cuál es la información oficial. Lo que busca el LADM al ser un nodo de la ITE, pues es que esos nodos tengan objetos territoriales, más allá de cartas de información, y por lo tanto el usuario lo que tiene que hacer es mostrar esa carita de WhatsApp, y decir si encontré los datos tal como los quería encontrar. ¿Cómo funciona esto? El proyecto tiene en algunas etapas lo que es la construcción del modelo, esto es el LADM, para poner el caso del nodo de administración de tierras, esto es bienes, esto es partes interesadas, estas son gravámenes, o restricciones representadas por diferentes modalidades, y las unidades de administración de tierras lo que tienen es que tener una forma en la cual parte de esa información que comparten es el núcleo de LADM. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues hay un lenguaje que se conoce como Interlis, es un lenguaje de simbolización y de representación, a la semana pasada había un curso dos días un tanto conceptuales, y tres días bastante martirizantes de poder entender cómo funciona Interlis, y cómo en esta primera fase se ha definido un modelo mínimo del LADM, también se tiene una descripción mediante el estándar de datos, el Interlis lo que busca es, ¿ya vieron cómo es el LADM con todo ese montón de figuritas ahí dentro? Una vez que se construye y se modeliza el sistema de administración de tierras de Colombia, lo que busco es, bueno y ahora ¿qué hago con eso? Eso nos hemos preguntado un par de veces con Lorenz y con Víctor, y es que el siguiente nivel es cómo convierto eso en un modelo físico para que las instituciones puedan implementar eso dentro de sus nodos. Entonces para eso sirve el lenguaje Interlis, otro reto para los geomáticos, el geomático que crea que Interlis es para programadores, va a tener serios problemas en los próximos años. Y el paso siguiente es, las instituciones parcialmente implementan, va a suceder que algunas de las instituciones, este solo es un ejemplo, no van a poder implementar el LADM en todo su sistema de administración de tierras de derechos, pero podrán implementarlo en un nivel mínimo. Otros podrán estar más preparados, y ese es un ejemplo en el caso de IGA, que tiene un reto mucho más fuerte a entrarle a eso, y luego está el intercambio mediante Interlis. El escenario final es un escenario como este, en el cual los retos que tienen las instituciones por interconectarse no se resuelven mandando las informaciones en una USB o en un disco, ni siquiera por correo, ni siquiera por servicios GML. Esos son protocolos para estandarizar información que hay en este lugar, información que hay en el otro. Interlis lo que busca y el LADM lo que busca es hay información que comparten de manera continua juntas las instituciones, y para ello el GML no es suficiente, porque GML solamente es un lenguaje UML aplicado al tema catastral, pero no tiene cómo va a ser la interoperabilidad, no tiene cómo va a ser el intercambio transaccional, ni siquiera tiene el personal histórico. Eso lo hace Interlis, por lo tanto sugiero que leamos al respecto. Finalmente, el escenario que se busca es que el LADM permita que el registro y catastro cumplan una funcionalidad multipropósito que va más allá de lo que son los derechos de propiedad en ese nivel, sino que va un poco más allá todavía. Estas son las personas, estos son los derechos, estos son los bienes, recuérdelo, LAPARTI, RRR, BAIUITS, es el mismo término, no le tenga miedo. Y luego están los gravámenes que son las relaciones que hay entre otra información de derechos sobre las parcelas. Si yo tengo una parcela dentro del centro histórico, soy afectado infacialmente por una gran geometría que maneja otra institución, pero que afecta mi uso y aún a veces mi derecho. De modo que no puedo yo pintar la casa de cualquier color, porque me restringe una ley. Eso se llama gravámenes. Este núcleo debe ser el mismo para las diferentes instituciones que maneja información territorial. Las personas son las mismas, los bienes de la nación son los mismos, y esto incluye no solo bienes privados, sino bienes públicos, incluso bienes que son del Estado, pero también bienes que son de todos los colombianos, como una calle. La calle no es del municipio, la calle no es del gobierno, la calle es de los colombianos, por lo tanto eso es derecho público también, y aplica. Entonces, los cuatro propósitos por los cuales el catástrofe multipropósito existe, es eficiencia en servicios, desarrollo económico, seguridad jurídica y desarrollo sostenible. En el primer nivel de seguridad jurídica, por lo menos las acciones de inscripción registral y políticas de tierras, eso es titulación o regularización, y también el tema de inscripción registral. Para ello hay instituciones conectadas al mismo núcleo, entre ellos los municipios, los catástrofes descentralizados, el IGAR, restitución, formalización, el SNR, todo eso ahí tiene que ver con el tema de seguridad jurídica. Aparte de eso está gobierno electrónico y recaudación. En este nivel están instituciones como Hacienda, la MINTIC, las corporaciones autónomas regionales, entre otras. En el nivel de desarrollo económico está la planificación, el desarrollo socioeconómico, ya que hay instituciones como la TNP, ONGs que trabajan en el sector de desarrollo, la DANE, Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros, que están en el sector de desarrollo económico. Y por último está el ordenamiento territorial y la gestión de riesgos. En este sentido, hay instituciones como INGE o MINAS, como IDEAM, Dirección de Gestión de Riesgos. Si todos comparten el mismo núcleo de personas, unidades espaciales, unidades administrativas y las relaciones entre ellos, va a ser mucho más fácil el tema de administración de tierras. Y para ello, el LADM es un estándar que facilita eso. Cuando la institución va a desarrollar un nuevo sistema, entonces lo que le dice es, me preocupes con el LADM. Y la empresa lo que tiene que ir a hacer es ir a buscarse la ISO y aprender cómo su sistema tiene que ser modelado en ese sentido.